Nos acompaña Arnaldo Tegui, coordenador de Euskal Herria Bildu, Egunon. Egunon. Hoy es el día grande de la Astenagusia aquí en Bilbao. No sé si le ha dado tiempo a pasarse algún día de momento o si tiene intención. Pues de momento no, porque este año he podido hacer unas vacaciones un poco prolongadas, después de muchos años, y las he aprovechado hasta el final y acabo de aterrizar. El problema es que las fiestas de Bilbao en una parte coinciden con las fiestas de mi pueblo, del Goibar. Y entonces me parece que voy a tener difícil dividirme en unas y otras, ¿no? Pero es posible que algún día venga, porque creo que el 26 tengo alguna entrevista por Bilbao también. Entonces algún día me pasaré por aquí, sí. Bueno, yo le iba a preguntar si tenía alguna chosna favorita, porque otros años sí habrá venido. Bueno, no tengo chosnas favoritas. Sí que es cierto que hay chondas mucho más próximas en términos políticos que otras, ¿no? Pero yo creo que en el espacio de la fiesta popular, todo el mundo, creo, no sé lo que pasa en Bilbo, pero en otros sitios sí que pasa que todo el mundo, bueno, se toma un pote en cualquiera de las chondas, ¿no? Sé que no quiere decir que no exista, pues eso, un espacio para la política también en el recinto festivo, pero creo que por encima de eso está el ambiente festivo y que la gente viene a disfrutar y que por lo tanto, independientemente de que creo que a los vascos nos falta todavía aprender también a discutir de una manera más razonada y más civilizada, me parece que es un ambiente en el que lo que prima es la fiesta, ¿no? ¿Y le gustaría que hubiera una chosna, por ejemplo, del movimiento socialista, de GKS? Yo no tengo ningún inconveniente en que la gente ponga chondas, es decir, Euskara Ría Bildu considera que en su modelo social y político todo el mundo tiene derecho a eso, ¿no? Lo que no acepto es lo contrario, que exista un cierto sectarismo, ¿no? Que es lo que ocurre en muchas ocasiones con este movimiento, ¿no? Porque el problema no es que Bildu o no sabemos quién le prohíbe a GKS, en este caso, poner chondas, El problema es que los que ponen las chondas y los recintos festivos que están autogestionados por los movimientos populares no tienen una especial buena relación con este movimiento, fundamentalmente porque es un movimiento muy sectario que considera que todo aquello que no se mueve alrededor de él es algo nocivo, ¿no? Y entonces tienen problemas con el movimiento feminista, esto es lo que me dicen a mí. Yo ya no tengo edad para estar en esos espacios discutiendo de estas cosas, ¿no? Pero para mí, que la gente ponga chondas, me parece perfectamente legítimo. ¿Y cree usted que el movimiento socialista, llámese GKS en este caso, o, bueno, el movimiento socialista, puede suponer una amenaza para Euskal Herria Bildu? Pues no, realmente no lo pienso así. Yo también soy socialista, por cierto, porque aquí todo el mundo se pone etiquetas y nosotros llevamos reivindicando la independencia del socialismo hace 50 años en este país. Con permiso de mi buen amigo, Ana Sagasti, yo sigo siendo socialista. Y por lo tanto, no, y bueno, yo me remito a los datos electorales, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros venimos de hacer un ciclo electoral absolutamente exitoso. Hemos alcanzado en estos tres territorios 27-27 con el PNV, hemos ganado a las europeas en estos tres territorios. Bueno, tenemos un diputado en la Asamblea Nacional Francesa, creo que por primera vez, aunque en la peguería en su día fue diputado en la Asamblea Francesa, entonces me parece que venimos de un nivel de fortaleza electoral y política muy importante, ¿no? Y eso va a seguir siendo así. Que existen sectores que consideran que es necesario construir el Partido Comunista a nivel internacional, me parece perfecto, pero para nosotros eso no supone una amenaza, quiero decir, en términos políticos. Y además, yo respeto escrupulosamente todo lo que piense la gente, salvo a los que practican el sectarismo y a los que se confunden de enemigo, porque creo que ese es el problema que puede suscitar algún tipo de movimientos que creen que el enemigo a batir es la izquierda independentista. En una nación como la nuestra, dividida entre dos estados, dividida en dos comunidades en el sur, que no tiene reconocida su identidad nacional, el enemigo, entre comillas, son los dos estados que nos niegan, entre otras cosas, jugar al fútbol con selecciones propias. Ese es, digamos, el espacio político que hay que combatir política y democráticamente. Hace dos meses aproximadamente, que se constituyó el nuevo gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, usted dijo que apreciaba un cierto cambio de tono de Íñigo Urcullu a Imanol Pradales. ¿Se está traduciendo esto en establecer una mejor relación con EH Bildu? Bueno, yo he mantenido la relación con Íñigo Urcullu, es que aquí a veces la política convencional de cara al exterior es una política a veces, bueno, nada que comparable con la política española, ¿no? Pero bronca o de cierta tensión, de cierta polarización, pero yo nunca he dejado de hablar con absolutamente nadie de forma discreta, a veces de forma pública. Nunca se ha perdido un hilo de conductor, ni con el Endacari, ni con el PNV, porque este es un país pequeño y entre en este país pequeño las fuerzas mayoritarias tenemos que tener hilos de comunicación. Yo lo que sí aprecio es una especie de rectificación con respecto a la política anterior. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nosotros durante mucho tiempo hemos reivindicado que a determinados problemas en el país había que darles otro tipo de soluciones, planteábamos, por ejemplo, que en Nosaquideta se tenía que ir, pero no solo en Nosaquideta, a modelos de participación sindical, de participación de los trabajadores, de las fuerzas políticas, etc., para intentar resolver los problemas, y eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es, yo lo diría amablemente, es que se ha venido a la fórmula de H. Bildu. Ahora, la cuestión está en saber eso por qué se da, y evidentemente se puede dar, y uno puede entender que eso se da porque hay un nuevo Endacari con otro talante, y yo creo que yo no le conozco lo suficiente como para decirlo, pero eso se da porque en el país ha habido una lucha sindical, una lucha de los trabajadores, que hacen creer a todo el mundo ya, y los resultados electorales son fiel reflejo de eso, de que con las anteriores políticas públicas no se puede salir de la toalladera en que se han metido los servicios públicos. Entonces diría dos cosas, hay una cierta rectificación, imagino que el talante de este Endacari probablemente tenga algo que ver también, pero no lo sé, se han cambiado las formas, ahora vamos a ir al fondo, y es, bien, ahora vamos a ir a mesas en las que participe el movimiento sindical, el resto de fuerzas políticas, etcétera, pero hay una conclusión que es clara, con las políticas anteriores no se puede salir de la toalladera en que se han metido los servicios públicos. Lo que hay que cambiar ahora es las políticas públicas. Citaba usted, Osaki Detza, es uno de los principales asuntos que van a estar sobre la mesa en este inicio de curso, se marcó un plazo de seis meses en Endacari Pradales para alcanzar un pacto de país, que englobara a la mayor parte de agentes políticos y sociales, sindicales, modelo Bildu, sí, en torno a Osaki Detza. ¿Cree que será posible? ¿Cree que se va a dar? ¿Y cree que su partido va a estar ahí? Nosotros estaremos ahí si consideramos fundamentalmente, vamos a medir dos cosas. Yo creo que la voluntad manifiesta de la actual Endacari en los tres territorios de abrir esa mesa es evidente y eso se va a dar. Con participación sindical, con participación de los trabajadores, con participación de las fuerzas políticas, etc. Por lo tanto, el formato es el formato que nosotros hemos defendido durante mucho tiempo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, también existe una reflexión en torno a decir y a pensar que las políticas públicas que hemos... Porque Osaki Detza está así porque alguien lo ha traído hasta aquí y lo ha traído con unas determinadas políticas públicas. Yo no creo que nadie se acuesta neoliberal y se despierta socialista, pero podría ser. Lo que decimos es, vamos a abordar el cambio de las políticas públicas. Y teniendo en cuenta que seguramente el acuerdo no va a ser del gusto del 100% para nadie, pero tiene que haber un cambio en la orientación de las políticas públicas, en las privatizaciones, en la precariedad del sector que trabaja en Osaki Detza, etc. Entonces, vamos a intentar ir a un diagnóstico primero de cierto de qué es lo que ocurre ahí y en función de eso veremos si es posible. Yo estoy convencido de que si hay voluntad va a haber acuerdos, sin duda. ¿Y cree usted que va a haber voluntad por parte del gobierno? Yo creo que va a haber voluntad porque en estos tres territorios yo detecto que la gente está como muy enfadada con los servicios de Osaki Detza, ¿no? Porque en la clase política y en la política convencional hay un intento siempre ahora de sustituir la política por la comunicación política y por la comunicación en sentido amplio. Entonces, uno puede decir, no, hemos pasado en seis meses de un lendacari, y no me quiero meter con el lendacari orgullo, pero que decía, Osaki Detza, hay que arreglarlo, pero está bien, lo que hay es una conspiración de Euskal Herria Bildu con los sindicatos a una mesa en la que están los sindicatos con Euskal Herria Bildu. Bien, este es un cambio que a mí me parece importante. Yo creo que va a haber voluntad porque yo creo que hay muchas cosas que arreglar. Y también digo una cosa, si alguien piensa que esto se arregla en seis meses, se va a equivocar. O sea, los problemas son lo suficientemente graves como para intentar ser lo suficientemente honestos como para decir a la gente, esto no se arregla en seis meses porque hay graves problemas. Entonces, yo creo que el país necesita acuerdos de país. Y necesita acuerdos de país en Osaki Detza, en autogobierno y en muchas cosas más. Y creo que ahí, todas las fuerzas políticas tenemos que estar comprometidas. Y creo que hay, en determinados aspectos estructurales, entre aversales tiene que haber acuerdos. Siguiendo con el nuevo Ejecutivo, una de las consejerías que ha cambiado de manos ha sido la de Justicia, que ha pasado a estar en el lado socialista del gobierno, con la nueva consejera María Jesús San José. Comparecía el otro día Joseba Azcárraga, Sare. Decía que espera que no se den pasos atrás con este cambio de gestión en las prisiones. ¿Confía en que así sea? A nosotros nos ha sorprendido que justicia y memoria estén en manos del Partido Socialista. Nos parece que el PNV ahí, pues ha hecho dejación de parte de su responsabilidad. No sé si ha tenido que ver con la negociación de los puestos en el gobierno o no, pero nos parece que es una materia lo suficientemente importante y sensible como para que el PNV la hubiese sujetado en sus manos. Pero en cualquier caso ya hay una evolución en ese sentido. No sabemos lo que se quiere hacer por parte del Partido Socialista. Pero hay una cosa que sí me gustaría recordar. Nuestra exigencia, la de la sociedad vasca mayoritariamente, es una muy simple. Es que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Entonces, usted tiene un reglamento penitenciario que aplíquelo. Es que más de 100 presos tendrían que estar ya saliendo en libertad, no porque lo pide H. Bildu, sino porque lo dice su ley. Entonces, no esperamos otra cosa que la aplicación estricta de la ley. Que los derechos de nuestros presos, de nuestras presas, sean derechos garantizados. No porque tengamos una opinión favorable en términos partidistas de eso, sino porque eso también es convivencia. Eso también es convivencia. Y por lo tanto, la convivencia tiene que entenderse en términos integrales. Dijo la consejera San José que ella era favorable a exigir un arrepentimiento público para que se aplique en... Bueno, no está en la ley. Que me digan en qué parte de la ley está eso. Entonces, me parece bien, es su opinión. Ella considera que... Bien, muy bien. ¿Usted me puede decir para acceder a los beneficios parlamentarios en qué parte de la ley está eso? No está, ¿no? Para usted sería deseable. Bien, se puede discutir. Si usted considera que eso es deseable, nosotros consideramos que serían deseables muchas otras cosas. Pero me parece que una consejera de un gobierno democrático, elegido democráticamente, lo que tiene que ceñirse es a la ley. Oiga, sus deseos, son sus deseos, pero los deseos... Uno no accede a cargos ejecutivos para que se cumplan sus deseos. Accede a un cargo ejecutivo para elaborar y para poner en práctica un programa. ¿A qué se tiene que ajustar? A lo que diga la ley y la voluntad popular, ¿no? Entonces yo le animaría sencillamente a hacer ese recorrido. Es decir, usted aplique la ley y ya está. Y si aplica la ley, usted tiene deseos. Bien, pero usted no está ahí para que se cumplan sus deseos. Usted está ahí para cumplir la ley. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a abrir un poco el foco, salir un poquito también de la comunidad autónoma vasca. Este verano se han multiplicado los casos de odio a los inmigrantes en toda Europa. Hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto en el caso de Toledo, por ejemplo. Por ejemplo, en Internet, en redes, ¿está preocupado por estos síntomas, por estos mensajes que en este verano se han multiplicado, como le digo? Me parece que esto forma parte de un relato. Es decir, pero que exista un relato de la extrema derecha no quiere decir que no existan problemas. Es decir, yo creo que la extrema derecha está intentando construir un marco que es peligroso. Y que es peligroso en el sentido de que hace sujeto de todos los problemas a una determinada parte de la comunidad. Entonces, yo diría que habría que ampliar el foco a la hora de hablar de la inmigración y hacerlo con una cierta seriedad y con una cierta honestidad. Por ejemplo, la izquierda aversal e histórica ha manifestado siempre que vasco o vasca es todo el que vive y trabaja en Euskal Herria y quiere ser vasco. Entonces, yo creo que esta es una buena posición. Ahora, el mundo ha cambiado. Bien, segunda cuestión a la que nosotros, o yo por lo menos particularmente, siempre apelo. Es, emigrar no es el primer derecho, es el segundo derecho. El primer derecho de todo ser humano es vivir con dignidad allí donde ha nacido. Porque la gente no viene aquí por gusto ni por hacer turismo. La gente viene aquí huyendo de guerras o de la miseria económica. Entonces, lo que hay que solucionar en África no es cómo traer o cómo vienen los africanos aquí, que cuando vienen se les recibe con las manos abiertas, sino que tenemos un continente sobreexplotado, lleno de miseria, en la que la gente tiene que huir de guerras, en la que tenemos a niños extrayendo oro en minas en un montón de países con ocho y nueve años. Ese es el problema real. Por lo tanto, venir y emigrar es la segunda de los derechos. El primero es que tú tienes derecho a vivir en tu país con dignidad. Y el tercero, que yo creo que apuntaría, es el siguiente. Es decir, las comunidades tienen reglas y todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Pero no me estoy refiriendo a los inmigrantes. Estoy refiriendo a todo el mundo. Entonces, hay derechos y hay obligaciones. Entonces, tú tienes que cumplir las dos. Y si tú cometes un delito o tú planteas una actuación que sea de carácter antisocial, da igual que seas de ataúd ni te llames goicoechea o que seas de no sé... No, lo que tiene la comunidad es derecho a plantear medidas que protejan a la comunidad de eso. Y creo que ese es el marco en el que tiene que desenvolverse la izquierda con este tema. Y combatir el marco de la extrema derecha. Porque con el caso de Toledo, todo el mundo daba... Y luego está el caso de las redes sociales, que ya me parece que son tóxicas absolutamente. Y que aprovecha la extrema derecha para tratar de inducirnos todo el mundo. Al principio, leyó en las redes de la extrema derecha que había sido un inmigrante musulmán el que había cometido este asesinato. Y claro, hay gente que compra el producto y que lo expande y tal. Y esto es una burda mentira. Pero en lo que se resuelve la primera cuestión de las que usted planteaba, ese primer derecho a que vivan los ahora migrantes, los ciudadanos, digamos, de los países de África. Mientras se resuelve la situación, por ejemplo, por traerlo al Estado, hoy se reúne Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, ante una situación donde Canarias se encuentra absolutamente superada. Hay comunidades en el Estado que no están por la labor. ¿Qué tienen que hacer en este caso Euskadi y Navarra? ¿Acoger a los que no quieren acoger los demás? ¿O hay que establecer alguna regulación? ¿Ampliamos más recursos de acogida? Sí. Yo creo que tanto Euskadi como Navarra o Euskadi en su conjunto han dicho que tienen disposición a aceptar a estas, que son niños, eso para empezar, que son menores, que son niños y niñas. Pero apuntaría aún en una dirección que no se apunta, en dos, digamos, vectores. Uno, nosotros no tenemos competencia para regular la migración. Ni en la Farroa ni en la CAP tienen competencia. Tienen competencia asistencial. Y, por lo tanto, yo creo que esta es una de las grandes competencias que deberíamos de recuperar. Porque, entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser soberanos, entre comillas, para poder regular nuestras propias políticas de migración. Esta es una reivindicación que Cataluña ha hecho y que creo que nosotros también tenemos que hacer. Ahora bien, dicho esto, lo que hay que hacer es acoger, respetar los derechos humanos, cumplimentar obligaciones y derechos y no poner barreras a una cosa que es estúpido ponerle barreras. La gente va a seguir huyendo de continentes enteros que están en la miseria económica, en la explotación económica, que están sumidos en un montón de guerras. Y a mí me parece que hay veces en los que no hacemos, digamos, la contextualización del fenómeno en estos términos. O sea, la gente se marcha de África o de otros países porque vive en la miseria económica, porque está siendo explotada por los países del primer mundo, porque se están suscitando guerras para controlar los recursos naturales en esos países y, por lo tanto, ahí está el origen de esta inmigración. Entonces, ellos no serán el problema. El problema será un sistema económico que lo que obliga a la gente es a salir disparada de su país porque o la matan o la violan o la explotan miserablemente todos los días. Hablábamos del arranque de curso aquí en Euskadi, el arranque de curso en el Congreso. Bueno, iba a decir que va a ser turbulento, va a mantenerse turbulento, quizá tendríamos que decir. ¿Teme que Esquerra y Junts puedan hacer descarrilar la ventana de oportunidad de la que ustedes hablan? Bueno, no lo sé, porque llevamos así tanto tiempo que, al final, siempre se especula con que ya esta vez sí. Pero, bueno, yo creo que hay que hacer una medición. Y la medición es la siguiente, que es la que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo. O sea, para nosotros, antes decía, la inmigración es el segundo derecho, el primero es vivir dignamente en tu país. Bueno, ¿en el Estado español hay riesgo real de que la extrema derecha acceda al gobierno? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, las fuerzas de la izquierda socialista o las fuerzas progresistas... Hoy no estoy utilizando mucho la palabra progresista porque ahora ya todo el mundo es progresista y entonces ya prefiero decir que somos de izquierdas y de izquierdas socialistas, ¿no? Pero, independientemente de eso, primer objetivo y primera prioridad, parar a la extrema derecha. Bueno, hemos tenido la ocasión de ver al Estado francés como una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo en nada. Durante décadas se ponen de acuerdo en una semana para hacer frente a la extrema derecha. Bien, correcto. Esperemos que no cometan el error de empezar a discutir ahora entre ellos y echar por la borda la ilusión que han generado las clases populares en el Estado francés. Entre otras, en la Pordivas, en la Farra y Suberoa. Entonces, primera cuestión. Entonces, bueno, tú optas por una cosa o por la otra. Segunda cuestión. Eso solo no vale. Es decir, si tú consideras que hay que hacer frente a la extrema derecha con un gobierno, entre comillas, progresista, lo que tiene que tener es un programa progresista que, entre otras cosas, aborde el tema claramente de la plurinacionalidad del Estado, que para nosotros es fundamental. España es un Estado plurinacional. Los vascos somos una nación que tenemos derecho a decir libre y democrática ante nuestro futuro. Y a partir de ahí creemos que este es un gobierno con el que igual se puede hablar. Lo que tenemos claro es que con PP Vox no vamos a hablar de esto. Y por último, haría una última reflexión que me parece interesante. Cada vez que me preguntan por qué soy INDEP voy a añadir un argumento más. Porque en mi país la extrema derecha no va a llegar nunca, nunca digo entre comillas, a un gobierno. En España sí, y en Francia también. En Euskal Herria la extrema derecha es residual. Y por lo tanto me parece que esto es un argumento importante para decirle a la gente, mire, entre otras cosas, tendríamos muchas ventajas siendo soberanos. Pero hay una, además añadida, y es que aquí la extrema derecha, aquí estamos vacunados. Este es un país antifascista. Ustedes son socios de Esquerra, podemos decir, concurren juntos a las elecciones europeas, a las elecciones al Senado, por ejemplo. Esquerra le ha sacado a Salvadorilla una propuesta, vamos a decir, propuesta para una financiación singular, porque unos hablan de concierto económico solidario y otros hablan de que no es un concierto económico. Lo primero, ¿concierto económico solidario qué implica? Bueno, a mí me choca la expresión porque parecería ser que el nuestro no lo es. Entonces, sobre el nuestro hay una aclaración que yo por lo menos trato de hacer, imagino que aquí también muchas veces, en Cataluña. Es, ¿por qué tenemos los vascos y los vascos navarros? Porque en eso también somos raritos. O sea, los navarros y los de la capa hablamos la misma lengua, tenemos el mismo concierto, o sea, que debemos ser el mismo país. El concierto económico se concede, se pacta en este país, primero, cuando este país está ocupado militarmente con más de 50.000 tropas liberales españolas. ¿Y por qué se produce el pacto sobre el concierto? Por una sencilla razón, porque el Estado no podía recaudar aquí, es que los vascos no pagábamos impuestos. Y cuando España decide que los vascos tenemos que ser igual que el resto, y tenemos que cumplir el servicio militar y tenemos que pagar impuestos, tienen un problema, es que no pueden recaudarlos. ¿Por qué? Porque no hay Estado en estos territorios. Estos territorios son muy soberanos. Por lo tanto, el concierto económico es un resto de Estado de soberanía en este país. En segundo lugar, existe un cupo por el que los vascos y también los navarros, a través del concierto, pagan una cuota aparte de los gastos del Estado. ¿En qué? En política exterior, en defensa y en monarquía. Fíjate tú si tenemos mérito. Es decir, tendría que llegar el día en que dijéramos, no, tampoco vamos a pagar eso, que es lo que nosotros deseamos hacer. Pero el nuestro también es solidario. O sea, no comparto la tesis de que hay uno insolidario y otros solidarios. Con respecto a la denominación, yo creo que la política a veces sobre las palabras hace tabús y hace tótenes que se enredan en el debate político. Que Cataluña necesita otro tipo de financiación, es evidente, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero veremos en qué acaba. Veremos en qué acaba. Bueno, estamos a meses del Congreso de Euskal Herriabildu. No sé si tienen ya una fecha. Pues todavía no hemos fijado la fecha, porque... ¿Qué es lo más aproximado que me puede dar? Pues yo calculo alrededor de marzo, abril, por ahí. Pero hay circunstancias que a veces la gente piensa que forman parte de grandes estrategias políticas, pero nosotros vamos a hacer el Congreso en Iruña, en Iruña porque es para nosotros la capital histórica de la nación vascona, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el clima, porque tú puedes ir a febrero y encontrarte con la Gran Nevada y tener dificultades técnicas incluso para poder hacer el Congreso, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué fecha vamos a hacer, pero aproximadamente ahí, marzo, abril, no sabemos muy bien cuándo. ¿Y usted quiere seguir al frente del partido? Yo me... Cuando planteamos que Peyo Chandiano fuera el candidato al Endacar en estos tres territorios, yo dije que yo estaba dispuesto a seguir durante otro periodo como coordinador general y probablemente esa va a ser mi decisión. No, probablemente no, con absoluta seguridad va a ser mi decisión. Yo me voy a presentar para coordinador general, sí. ¿Cuenta usted con que habrá unanimidad? ¿O cree usted que se van a presentar candidatos contra usted? Pues no lo sé, pero eso es una posibilidad abierta en Oscar Arriabildo, ¿no? De momento no ha ocurrido, pero vamos a ver. Yo no contemplo esa hipótesis, pero podría ocurrir, ¿eh? Tampoco me importaría, yo estoy dispuesto a debatir con todo el mundo. Pero creo que esta dirección tiene un descargo de lo que ha hecho durante los últimos años muy favorable, ¿no? Sobre todo en términos electorales, en términos de extensión de la organización. Bueno, hemos hecho el corolario de toda esta fase electoral mandando a un diputado de Lapordia a la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? Cuando hace histórico. Entonces estamos muy bien en términos electorales, estamos muy bien en términos políticos, estamos cohesionados, tenemos muy claro qué salto queremos dar en este congreso y bueno, vamos a verlo, vamos a hacer con tranquilidad. Y una última relacionada con la actualidad. Hoy se ha conocido que la compañía Heitz Kiebel va a participar en el alarde como compañía por primera vez. ¿Qué le parece la noticia? A mí siempre me ha costado, cuando viajaba afuera, decir que éramos un país moderno, un país... Fíjese, hace poco, el primer satélite vasco, buena parte se ha hecho en mi pueblo. Lo digo porque parece que este solo es un país de gastronomía y de pinchos. Este país hace muchas más cosas y habría que ponerlas en valor y habría que tener una autoestima mucho mayor sobre qué somos los vascos y qué hacemos los vascos. A mí siempre me costó mucho trabajo explicar a la gente, pero igual tengo alguna dificultad intelectual, que se puede hacer una guerra civil en un pueblo en el que la gente se deja de hablar porque las mujeres quieren desfilar en una fiesta. A mí eso me parece absolutamente irracional. No le encuentro el motivo. Imagino que todos tienen motivos para hacer esto. Me parece que discutir hoy si las mujeres pueden participar de la manera que quieren, en una fiesta, a mí me da mucha pereza. Y creo que todo lo que sea avanzar en ese sentido, pues bienvenido sea. Pues Hernández Utegui, Coordinador General de Euskal Herria, y es que ricasco por estar en el lugar de la Escar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!